Esto es Gerencia para Todos, aplicar la gerencia en tu vida productiva para ser más felices y armar tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento. Por eso, hoy estamos conversando con la licenciada María Alejandra Noriega, ella es la gerente de mercadeo de Leap Group. Queremos conocer cuáles son los pasos para que un emprendedor venezolano pueda hacer uso de los servicios de ustedes y traer, por ejemplo, una pieza para una maquinaria o adquirir cualquier recuerdo, perdón. ¿Puedes editarme ahí?